Visitaron nuevamente una de las obras más esperadas por los barranqueños en la Comuna 5 y aunque encontraron avances significativos que superan el 60%, hay preocupación por parte de los veedores barranqueños. Bueno, se realizó una visita el día jueves con presencia de la interventoría, el contratista y representante de la gobernación de Santander y la veeduría para ver los avances de esta obra, que es la megaludoteca o lo que se conoce como megaludoteca en el barrio La Esperanza. 62% se están realizando trabajos de mampostería, pero existe la preocupación es que faltan los adicionales para poder terminar la obra debido a un balance. Ese balance arrojó que se requieren 7.400 millones de pesos y en estos momentos la gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura no tiene claridad sobre la fuente de esos recursos, de dónde se van a tomar para poder terminar la obra. Es de recordar que el Parque Interactivo del Oriente o Megaludoteca contempla la construcción de un escenario para atender a niños desde los 0 años, adolescentes y jóvenes en temas de cultura, educación y deporte, para lo cual se proyectan salas de teatro, música y danzas, coliseo multifuncional, bebeteca, áreas de medios audiovisuales, tecnología y de hemeroteca y un teatrino con capacidad para 850 personas, entre otros beneficios. Claro, este es un contrato que es por regalías, recursos de Ecopetrol, de la alcaldía y por supuesto de la gobernación, pero el ente responsable es la gobernación de Santander. El balance fue aprobado, se hizo un balance, toda una problemática que existió y más de uno conoció, ese balance se superó, se firmaron por las partes, pero el compromiso sigue directamente la gobernación de conseguir esos recursos a través de cualquier fuente para poder dar terminado este año esa obra. Esa es la preocupación personal como veedor que yo he manifestado en las reuniones que he tenido la oportunidad de asistir con contratista e interventoría. La firma para adelantar este proyecto se realizó hace 11 años y aún sigue siendo aplazada año tras año la entrega en su totalidad. Esperan los veedores que el gobierno departamental pueda cumplir antes de terminar este periodo. Realmente la obra se ve que ha avanzado de lo último que pude percibir a lo que se observó en la última visita y es precisamente esos avances. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay cosas que no se han podido hacer, ahí están las cosas para ejecutar, pero dependen de los recursos que hay algunos que están en el adicional. Por ejemplo, no se puede poner el cielo raso porque falta la ductería de aire acondicionado, no se puede colocar el piso, un piso especial o varios pisos especiales o incluso pulir unas baldosas que ya están instaladas porque falta colocar el cielo raso. Entonces todo está como amarrado a lo que se requiere del recurso ese adicional. No significa que todo esté en el recurso adicional, pero sí hay unas cosas que son complementarias debido a ese balance y por eso es que la obra está así. Y la preocupación es esa, se vence el 28 de mayo el contrato otra vez, entonces pues el contratista no tiene más remedio que solicitar otra suspensión y en este momento otra suspensión pues siempre sería un poquito perjudicial precisamente para esa obra que debió haber estado terminada hace más de un año. El proyecto fue radicado en el año 2012, asignado con un presupuesto de 12 mil millones de pesos, 5 mil millones colocaría tanto la gobernación de Santander y la alcaldía de Barranca Bermeja con el predio y Ecopetrol se comprometió a aportar 2 mil millones de pesos.